wow mis queridos amigos creanme que es un paisaje muy bello, muy lindo nosotros podemos acercarnos, descansar aquí con una luz totalmente clara cerca del agua, palpar el agua, wow, notar la caída que viene el agua de acá bienvenido mis queridos amigos a una aventura más en esta oportunidad conoceremos el centro turístico El Perolito, Ruta Nuevo Horizonte encontraremos tinajas, cascadas y un tobogán espectacular ubicado a una hora y media de la ciudad de Bajo Grande para llegar tienes que dirigirte a la ciudad de Bajo Grande, provincia de Cubamba luego con dirección el cruce al reposo maneja desde Bajo Grande 20 minutos hasta llegar al centro poblado La Victoria ahí encontrarás un grifo, toma la mano izquierda, dejarás la pista y manejarás una hora hasta llegar al centro poblado Nuevo Horizonte, ahí te brindarán el servicio de guía y si quieres que te preparen comida también lo harán, de lo contrario lleva preparado, empezarás a bajar un aproximado de 15 minutos para llegar a la primera tinaja, por la misma quebrada sube unos cuantos metros y encontrarás el famoso Perolito con sus 8 a 10 metros de profundidad, la caída constante y una cascada ha provocado que se forme esta tinaja tan profunda Hola mis queridos amigos, en esta oportunidad estamos en el centro poblado Nuevo Horizonte, un centro turístico llamado El Perolito, en estos momentos acabamos de llegar así que comience la fiesta, en estos momentos hemos subido a una piedra, una especie de roca que realmente extremadamente muy larga en longitud tanto como es de ancho y de largo, pueden apreciar mis queridos amigos es realmente muy amplia y grande esta piedra, esta roca pueden ustedes apreciar esta vista panorámica, wow espectacular, aquí tranquilamente podríamos jugar un partidito, una pichanga Amigos amigos, en estos momentos vamos entonces a ingresar a lo que es El Perolito, amigos en estos momentos estamos ya dentro del Perolito, lo pueden creer, wow es un sitio muy grande, El Perolito consiste en la formación rocosa del recorrido de una quebrada, la misma que lleva más de 30 años seca pero que durante mucho tiempo las aguas han erosionado la tierra dejando a su paso diferentes estratos geológicos, llegando incluso a placas rocosas gigantes conocidas como rocas madre, el ámbito se extiende alrededor de 3 kilómetros lineales pudiendo observar callejones, con esposas aun con aguas muy profundas y rocas erosionadas, el punto más importante del recorrido es el sitio llamado como El Perolito, El Perolito es un orificio que abarca espacios por debajo de la roca dando lugar a un tragadero lleno de agua, también resalta la roca madre, una formación geológica que consiste en un solo bloque de 70 metros de largo por 110 metros de ancho, muy rico para los interesados en estudios de geología. El Perolito Wow, es un paisaje muy bello, la verdad es un paisaje muy lindo, poder estar aquí compartiendo estos momentos con la naturaleza, wow, podemos disfrutar aquí momentos agradables con una luz sumamente potente, palpar el agua al lado de nosotros, mojarnos y pasarlo de lo mejor, wow, es un paisaje a todo ar. Mi queridos amigos, en estos momentos estamos en lo que es la caída del agua a la parte inferior de abajo, donde viene a ser El Perolito, ahí está, podemos apreciarla, podemos apreciar la chorrera, que desemboca en la parte inferior de abajo donde es el conocido Perolito, ahí está, muy bien, es así nosotros como nos vamos despidiendo al lado de esta divertida y bella catarata, se podría decir, wow, sensacional y divertido. Sí, mis queridos amigos, es así como nosotros vamos ya finalizando este bello recorrido, wow, este bello paseo, en este bello día, en este día radiante. Queremos finalizar entonces invitándoles a todos ustedes a poder venir, visitar este bello centro turístico, El Perolito, en el centro poblado Nuevo Horizonte, distrito de Bagua Grande. Amigos, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y porque estar en la naturaleza, porque estar aquí en El Perolito es a todo dar. Gracias.